A mí me encanta Capital One. Este es el comentario de Mayita. Voy a volver a explicar por qué nunca recomiendo Capital One y espero que entiendan esta vez. Y para todo el que tenga una relación con Capital One como Mayita, por favor entienda que no estoy tratando de criticar su relación con Capital One. Ni siquiera estoy tratando de criticar a Capital One para que no lo utilicen, sino que si ustedes quieren crédito de negocio a 0%, Capital One no va a ser una buena opción. Te voy a explicar por tres razones. El problema número uno que tiene Capital One de no Mayita o de alguien que tenga Capital One y esté muy contento con Capital One, que eso no es algo tangible, sino de compañías de crédito que revisan reportes de crédito diariamente. Te puedo decir que Capital One es una de las compañías que menores límites da a la mayoría de las personas. Entonces la pregunta es, ¿tú quieres una tarjeta de 500 dólares o tú quieres una tarjeta de 15 mil dólares? Me parece que ese es el problema número uno que tiene Capital One. El problema número dos. Ustedes cuando van a aplicar para crédito de negocio o para cualquier tipo de crédito, ustedes tienen la menor cantidad de jalones de crédito en su reporte. Y las tarjetas de Capital One tienen un grave problema y es que te jalan de los tres buros de crédito Experian, Equifax y TransUnion. Cuando las demás instituciones te jalan de uno o dos buros de crédito. Pero lo tercero y más importante de todo es que Capital One, cuando tú obtienes tarjetas de crédito de negocio, si tú las utilizas, eso se va a reportar en tu lado personal y por lo tanto te va a afectar tu puntaje. Cuando el resto de las instituciones no te reporta al lado personal y por lo tanto tú puedes obtener más crédito si lo necesitas para continuar invirtiendo en el negocio. Entonces de nuevo, Mayita, te puede encantar Capital One. Eso no remueve que tiene tres graves problemas. Y para todo el que le gusta Capital One, yo me alegro por ustedes y que hayan tenido una buena experiencia. Y tiene elementos muy buenos como la cuenta de ahorro, que es uno de los intereses más altos que brinda y otros además. Pero tiene tres graves problemas cuando tú estás tratando. Número uno, de tener buen crédito a largo plazo y número dos, crédito de negocio a 0%. Para todo el que quiera crédito de negocio a 0%, puede escribirnos al correo. Sería un placer agendar una consulta gratuita. Se le quiere, familia. Bye, bye.